Excelente noticia, es una excelente noticia, esto habla de la consistencia que ha habido en los operativos, en los frutos que tiene el operativo conjunto Chihuahua y que se le está ganando la batalla al crimen. Yo creo que esto también viene a callar un poco las voces que han estado criticando, censurando la valiente actitud del presidente Felipe Calderón, quien fue que con toda energía, con toda firmeza, desde la presidencia de la República, ha estado enfrentando el embate y la presencia del crimen organizado. Hoy los resultados que anuncia la Procuradora en conjunto con el Ejército Nacional, pues habla de que aunque el camino es lento, de repente es doloroso, pues va avanzando a paso firme.